MÚSICA Ahora Ormudi toma distancias, su derecho le va a poder fuerte, ahí está por el orden del árbitro, Agutay, para por arriba, la conferia, dos, a distancias, vamos a Perú, orden del árbitro, se mueve Ratmain, ahí está por el segundo, y ahí está por el otro, ¡Gol! ¡Gol! Dos a uno por arriba, para el árbitro, ahí está, ¡Lista para poderle! ¡Ahí va Arriba! ¡Le pago fuerte arriba! ¡Ahí está Lucho, víncula! ¡Orden del árbitro, viva como se mueve Ratmain! ¡Va Lucho! ¡Ahí está Lucho, le pago! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Palo, palo! ¡Va Rusty para pegarle nuevo Padrito! ¡Ahí está Rusty! ¡Va Arriba! ¡Va Arriba! ¡Va Arriba! ¡Palo que ha querido! ¡Vamos Corantón! ¡Vamos Capia! ¡Ahí está Arriba! ¡Falentura! ¡Ahhh! ¡Palo por favor! ¡Vamos! ¡Ahí está nuevo, Lucho, Lucho, trae en el segundo tiempo! ¡Ahí está Lucho, Lucho, Lucho! ¡Gol de Australia! ¡Gol de Australia! ¡Esta Red Pine se mueve como un payaso, mirá! ¡Edison! ¡Orden del árbitro! Vamos Orejitas Aquí está Orejitas ¡Reco! ¡Reco! Oficial de la selección Ahí está Mayville Vamos Pedrito Mayville Vamos a Vuelve a España ¡Vamos Perú! ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos la tierra jacarida! Ahí está Mayville ¡Valera toda la distancia! ¡Valera toda la distancia! ¡Vamos Venezuela! ¡Ataja Redmine! ¡Ataja Redmine!